La historia más romántica que ha visto el fútbol entre un jugador y un equipo llegará a su fin. La Roma confirmó que el italiano Francesco Totti colgará los botines al final de la temporada. El director deportivo de La Loba, Ramón Rodríguez Verdejo, informó que tras 25 años de lealtad, Totti se retirará de las canchas para empezar una nueva aventura como director. Ya sabíamos que había un acuerdo con el club de que este sería su último año como jugador. Entonces, pasará a ser director. Totti es la Roma, quiero estar lo más cerca posible de él. Me encantaría aprender un 1% de la gran cantidad de cosas que sabe, comentó. Totti ha disputado 783 partidos con la Roma, ha marcado 307 goles y acumula 123 asistencias, pero siempre será recordado por su fidelidad a los colores de la mágica.